Muy buenas tardes, estamos arrancando el vivo del día de hoy, me vamos a estar entrevistando a Pablo Muñoz y Turriete que para nosotros ha sido un gran honor que se ha hablado en tantos aspectos, así que estamos más cansados y ya mismo vamos a comenzar para aprovechar este último segundo, el día de hoy, agradeciendo desde ya todo lo que han hecho posible esta conexión, agradeciendo también a los socios que nos están colaborando día a día y en especial agradeciendo a Pablo, que para nosotros es un gran referente que algunos lo hemos sabido desde tiempo desde antes que tuviste este boom con el tema de la ideología y género, porque la primer pregunta obligada y acá damos paso a Pablo para que se presente, es ¿Quién es Pablo y cómo llega a este mundo en la lucha cultural? ¿Cómo él se introduce en esta lucha cultural por defender los valores, por defender la familia y la patria? Pablo, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Horacio, ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien por aquí, un gusto enorme también poder hablar con vos a pesar de la distancia, unidos en la misma lucha, con los mismos valores y obviamente las mismas intenciones ideales que es lo que nos da la fuerza para continuar en todo esto, que aunque parezca una batalla una batalla de tamaño desproporcionado, porque nosotros somos los David frente al Goliath pero bueno, conscientes de que con la cultura, el conocimiento y con los valores tenemos la piedra que necesitamos aunque sea una pequeña, pero a este monstruo lo vamos a tumbar tarde o temprano con la ayuda de Dios también, obviamente. Totalmente. Pablo, una pregunta que para nosotros siempre ha sido crucial antes de entrar en cuestiones de geopolítica porque sobre esto ya venís trabajando mucho, ideología de género, ya venís trabajando mucho pero vamos a aprovechar estos primeros minutos para conocerte en otros aspectos que también es bueno que la gente lo sepa. ¿Qué te movilizó a vos a entrar en este terreno? Bueno, o sea, ¿qué fue tu incentivo para decir, me voy a introducir en la lucha, voy a empezar a combatir el progresismo? ¿Cuál fue tu despertar que ha hecho que crezcas tanto intelectualmente y también en cuanto a difusión? Bueno, mira, muy buena pregunta. Esto comienza hace mucho tiempo. Yo crecí en una familia que siempre defendía los valores. Para que tengas una idea, Horacio, viví en medio de la montaña, en la cordillera de los Andes, Argentina, en el límite con Chile. De hecho, yo nací en lo que se llama área de frontera, en Argentina se califica como tal. Que tiene sus beneficios, por ejemplo, para las personas que vivían en área de frontera se les pagaba tal vez un sueldo un poco para incentivar, ¿cierto? Era en esa época decir, bueno, es para incentivar el hecho de que gente se vaya a vivir ahí y demás. Mis padres se casaron, se fueron a vivir en medio de la montaña, una especie de aventura total. Crecí con mis ocho hermanos ahí en el medio del campo, en un lugar hermosísimo. Pero mis padres siempre tuvieron conciencia de esta batalla cultural. En Neuquén también me hicieron la misma pregunta. ¿Cuándo surgió tu deseo de hablar en contra del aborto? Por ejemplo, yo tengo recuerdos de cuatro o cinco años, Horacio. Venía gente a mi casa, gente del campo, de la montaña, y mi madre, mi padre les daban clases sobre el aborto. ¿Y por qué? Había que, les daban argumentos, les daban razones, provida. Siendo que en esa época no había ni siquiera un debate por el aborto. Ni se vislumbraba siquiera. Y yo esa, tuve una oportunidad de hablar ya más grande con mis padres, con mi madre, especialmente. Le pregunté, ¿y por qué hacían las clases sobre el aborto? Y ella me dijo esto, Horacio, porque cuando se aprueba el aborto en la Argentina, en la época de Alfonsín, nosotros ya comenzamos a luchar contra el aborto porque era lo que se venía en esa cadena ideológica. En esa cadena ideológica. Y eso fue lo que a mí me llevó a profundizar a través de grandes autores argentinos, a través de grandes pensadores acerca de dónde se debía enfocar esta batalla cultural. Cuando estaba en la escuela secundaria leí un librazo que se llama El comunismo en la revolución anticristiana. Y ese libro a mí me marcó mucho porque en ese libro me envía, el Julio me envía, le dice que mis abuelos lo conocían a él. De hecho, en mi casa habían libros, en la casa de mis abuelos, libros dedicados por Membiel y demás. Y yo me pregunto en ese momento, bueno, el libro dice que el comunismo no ha muerto, y que el comunismo no va a acabar. El comunismo se va a ir transformando como ideología superadora y hegeliana. Eso es lo importante, el hegelianismo dentro del discurso marxista. Y para que el que no conozca de hegelianismo, simplemente explicado en simples términos, es una ideología totalitaria que quiere explicar toda la realidad, especialmente por un ciclo de progreso de la historia. Y por lo tanto... Exactamente. Claro, y por lo tanto esa lucha de clases de los años 20, 30, totalmente y posiblemente se podría cambiar a un nuevo tipo de lucha de clases. Y eso se vio en el año 92. Para mucha gente dice, uh, la nueva izquierda, y muchos piensan que la nueva izquierda es algo de hoy. Y si leemos atentamente el libro de Agustín, por ejemplo, Nicolás Marquez, la nueva izquierda es algo que viene de los años 60, de los años 70, de los años 80, se comienza a plasmar en la literatura y tiene por primera vez, tal vez en la historia, cabida histórica luego de la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética cuando se hace el foro de San Pablo en el 92. Entonces, ese comunismo que se va transformando y va adaptándose a esta nueva realidad y va tratando de buscar nuevas luchas de clases y demás. Entonces, eso por un lado, el ejemplo de mi familia, yo creo. Pero por otro lado, también mi deseo de entender al ser humano, mi deseo de conocerlo, mi deseo de explicar quiénes somos, a dónde vamos, por qué estamos aquí, para encontrarle también un sentido a estas vidas. Yo creo que a Horacio, toda persona le tiene que encontrar un sentido a la vida. Si no le encontrás sentido a la vida, vas a llevar una vida vacía, desesperante, típica del hombre postmoderno, que tiene como reflejo tantas adicciones, esclavitudes, lo cual es lamentable, ¿no? La tristeza, la depresión y demás, especialmente en sociedades postmodernas como la de Canadá, por ejemplo, donde los grados de depresión, los grados de desesperación del ser humano son altísimos, con grandes problemas psicológicos, con grandes problemas familiares, que viendo cómo se puede aplicar una filosofía o un modo de vida, no conducen a ningún lado realmente. Muy bien. Sobre ese punto, quisiera hacer como dos, ahora separar en dos partes, digamos, la siguiente pregunta, antes de entrar a la cuestión de la geopolítica, que es el siguiente. Primer paréntesis. Lo que muy bien dice Pablo, pero lo que lo entienden en la siguiente clave, digamos, más traducido, lo creo yo posible, es la lógica hegeliana responde siempre, siempre a la misma dialéctica. Tomen el siguiente ejemplo, que justo anoche me quedé hasta las 5 de la mañana escribiendo en mi libro, le dedico un capítulo al feminismo y al animalismo, como políticas antinatalistas. Y fíjense en cuál es esta lógica del opresor-oprimido, que tanto la vaca como la mujer son cosificados en la cultura occidental, patriarcal, que se aprovecha de sus cuerpos. Van a ver que está siempre esta dialéctica de que hay una víctima, un oprimido y un opresor. Y un opresor que siempre es un discurso, porque no es palpable, no es como un monarca que yo lo podía ver, podía enfrentarme o cambiarme de feudo. La abstracción del Estado y del poder político, la abstracción del globalismo, es algo que existe, que está permeando la cultura, pero no la podemos palpar. Es tan virtual que define nuestros caminos, nuestras sendas de vida, y sin embargo no la podemos enfrentar. Pero sobre este punto, hablando de esta evolución de la nueva izquierda, hay un tema que me encantaría que puedas desarrollar un poquito, especialmente que vos sos especialista en estas cuestiones que todos me notan, que es el tema de las drogas. Pero ya no solamente del típico debate de si se legaliza o no la marihuana o la cocaína, sino yendo más a lo cultural, en cómo la posmodernidad ama lo virtual. La posmodernidad está encapsulada en crear identidades a partir de relatos. Yo me enamoro del peronismo y creo una figura de Perón y no la veo crítica, yo me enamoro del liberalismo, del socialismo, del feminismo, y me hago adicto a eso y mi identidad se construye a partir de ser adicto a lo que la cultura me ofrece. Si la cultura me ofrece pop coreano, bueno, mi identidad va a ser de consumir pop coreano. ¿Qué reflexión podrías hacer al respecto? Yo creo que el ser humano, en general, debido a la cultura popular, reinante, debido a los medios de comunicación y especialmente debido a la baja y mala formación académica que hay en todos los niveles, desde que entras a la escuela es de terror realmente. Es lamentable cómo hoy en día al ser humano no se lo está educando, al ser humano se lo indoctrina. Y entonces el ser humano y esto el hombre común de hoy en día, por más que todavía exista el sentido común y cierto sentido de muchas personas de pertenencia al proyecto cultural, por así decir, de la civilización occidental, la gran mayoría de la gente lamentablemente le han lavado la cabeza, la gran mayoría de la gente es muy superficial, es muy superficial al momento de poder analizar cuestiones, al momento de hablar sobre cosas. Y eso también es culpa de la Universidad Horacio, la Universidad moderna, especialmente como la vemos en Latinoamérica, y esto no se salva en ningún país, ni universidades públicas, ni universidades privadas, hacen análisis superficiales que no van al fondo de las causas, que no van al fondo de la cuestión. ¿Por qué? Porque hay otros intereses que predominan encima de eso. Por ejemplo, eso es muy obvio en las carreras de ciencias políticas, las carreras sociales, las carreras de relaciones internacionales, donde se pretende establecer, por así decir, un orden, un orden que es conveniente a intereses extranjeros, a los intereses de la Argentina, y por lo tanto el estudiante argentino va a estudiar, por ejemplo, relaciones internacionales a una universidad, y le van a meter toda una ideología que es servir a intereses extraños a la propia patria. Y entonces, esa persona va a salir estudiando ciencias políticas, va a salir estudiando relaciones internacionales, lo van a hacer embajador, lo van a poner en la ONU, lo van a poner en la organización de los estados americanos, donde sea, y va a tener ya de entrada toda una categorización de la realidad y un modo de ver la realidad que es servir para intereses extranjeros. ¿Por qué? Porque la geopolítica se trata de eso, en definitiva. ¿Cuáles son los intereses de la patria y cuáles son los intereses extranjeros? ¿Qué es lo que te hace ser un país dominante y un país dominado? Con respecto al ser humano, entonces, con respecto a lo que vendría a ser el entendimiento profundo del ser humano, y de ahí, a partir de esa realidad ontológica del ser humano, uno poder deducir cuáles son los derechos fundamentales, porque obviamente también hay una confusión gigantesca con respecto a los derechos humanos. Hoy en día cualquier cosa es un derecho humano, menos los derechos verdaderos como el derecho a la vida, por ejemplo. Santo Tomás de Aquino tiene, en la suma teológica, y este es un texto que lo leí cuando yo tenía 16 años, en la cuestión 94, en el artículo 2, él habla sobre la ley natural, y hablando sobre la ley natural, él distingue tres realidades, o hace una triple distinción en el ser humano, que a mí me parece la clave realmente para entender lo que es el ser humano. Él dice que todo ser, todo ser, pero él lo aplica al ser humano, tiene la tendencia, en primer lugar, a la sustancia, es decir, a la vida, a proteger y salvaguardar su vida. En segundo lugar, tiene una tendencia con respecto a la especie, no ya a la persona misma, sino también a la especie. De ahí viene lo que podríamos llamar el derecho a formar una familia, a propagarse en esta tierra, el hecho de asegurarse que el ser humano tenga permanencia, una permanencia real en este universo. Y en tercer lugar, hace referencia ya más a la cuestión racional, intelectual y volitiva, esa tendencia natural del hombre a conocer la verdad, especialmente la verdad con respecto a Dios, y la verdad con respecto a la sociedad, lo que significa la política. Entonces aquí tenemos tres, tenemos tres como aspectos esenciales del ser humano, que en mi caso personal, esto yo lo leí cuando tenía 16 años y me marcó mucho, porque yo dije, bueno, si voy a estudiar al ser humano, lo tengo que encarar desde esa triple perspectiva, y entonces hay que estudiar las ciencias, hay que estudiar la biología, hay que estudiar la genética, yo todas las semanas paso muchas, pero muchas horas leyendo artículos científicos al respecto, de genética, de biología, de endocrinología, de gracias a Dios he tenido acceso y Dios me ha dado la inteligencia para poder ahondar y profundizar en muchos campos, más allá de la especialidad propia mía, que es la filosofía y la filosofía política, la filosofía legal, la psicología. Luego tenemos el aspecto de la familia, esa segunda entonces aspecto del ser humano, y en tercer lugar, lo que llamamos esa tendencia a conocer la verdad, especialmente como dice el santo Tomás de Aquino, la verdad sobre Dios y la verdad sobre el orden político, lo cual muestra que la importancia también de la vida política para el ser humano, pero la vida política verdadera también. Y a partir de ahí podemos elaborar todo un fundamento ontológico de derechos humanos que se constanten en la realidad. Como vos hablabas recién, de las drogas, de las modas, claro, como el ser humano de hoy sale de la escuela, sale de la universidad, sin tener absolutamente ni idea de lo que es él, un caso concreto de la Universidad de Córdoba, por ejemplo, en la cual los psicólogos en general salen totalmente ideologizados, y el que no sale ideologizado es gracias a que esa persona misma, ese estudiante, ese chico, esa chica, pusieron un esfuerzo terrible para tratar de aprender por su propia cuenta. Hoy en día el que aprende, aprende por su propia cuenta, lamentablemente. Lamentablemente, ¿no? Y entonces, ¿cómo va a salir un psicólogo, por ejemplo, que tiene que velar por la salud mental de otra persona? ¿Cómo va a salir un psicólogo que ni siquiera sabe lo que es él mismo como persona humana? ¿A quién va a ayudar? Es una contradicción tremenda, me parece a mí. Totalmente. Yo creo que es la cuestión de fondo, pero no podemos dejar pasar el tiempo sin hacer una pregunta. Tocando el tema del globalismo, yo quise encargar esta entrevista de un enfoque un tanto distinto, porque podríamos hablar mucho tiempo sobre lo que es la ONU, la Organización Mundial de la Salud, pero sobre esto, Pablo, ya ha hecho un montón de videos, yo creo que es muy prudente que todos los que nos están viendo sigan su canal, lo sigan en todas sus redes, porque me cuesta entender que una eminencia con la capacidad intelectual que tiene Pablo no tenga 100.000 seguidores, porque él es uno de los pocos valientes que se anima justamente a enfrentarse al poder internacional. Entonces, tiene muchas críticas, y yo creo que los que estamos de este lado tenemos que apoyarlos, porque, por ejemplo, cuando él habló de la cuestión puntual de lo que es la inmunidad de rebaño, hasta los propios prohibidos, ¿sabieron? Y se acordaron esto de su mamá. Entonces, yo creo que es prudente escucharlo y aprender de él. Pero, en este sentido, un momento, apartarme un poquito de ese aspecto más político o más tangible, como puede ser el poder mundial, y te voy a decir algo más filosófico, creo que más me siento cómodo yo. ¿Qué es para vos, querido profesor, la verdad dentro de la postmodernidad? Absolutamente no existe la verdad. Incluso, incluso en un ambiente postmoderno ni siquiera te puedes plantear esa pregunta que acabas de hacer. La verdad no tiene lugar. Eso lo planteó muy bien un autor norteamericano de la Universidad de Harvard que ha tenido una influencia nefasta, una influencia nefasta tanto en Norteamérica, en Canadá, por ejemplo, mucho, pero también en la Argentina. Aunque en Argentina muchos no lo conocen, pero sí los que idean el proyecto de Argentina como nación sí lo conocen, que es John Rawls. John Rawls, él escribió un libro que se llama Liberalismo Político y él, para los que no lo conocen, en simples términos, lo que él plantea es lo siguiente, debido al multiculturalismo, debido a la cantidad de distintas religiones en una sociedad, debido a la globalización, no podemos enmarcar una sociedad o elaborar una serie de normas que dividan y que estén fundamentadas en la verdad, que estén fundamentadas en el bien, que estén fundamentadas en algún valor. ¿Por qué? Porque los seres humanos no están de acuerdo con esos valores y por lo tanto debemos dejar totalmente de lado cualquier consideración de la verdad, cualquier consideración del bien. Esto lo dice él textualmente. Y entonces, Horacio, él dice, lo que debemos buscar hoy en día es el consenso. El consenso de la población es lo que le da legitimidad ontológica, por así decir, aunque él rechaza la metafísica. Él dice, lo mío es un proyecto no de metafísica, sino de liberalismo político, en la cual el consenso es lo central. El consenso. Busquemos consenso. Entonces, por ejemplo, el debate al aborto. Totalmente. Sí, sí, sí. De hecho, lo de John Ross vendría a ser como el culmen ya del desarrollo de todas esas ideas que se vienen gestando de la época del iluminismo racional del siglo XVII, del siglo XVIII, pasando por todo lo que es la modernidad y el postmodernismo, el postmodernismo especialmente francés, la escuela de Frankfurt. Nos encontramos con un John Ross que él, él, simplemente, lo interesante de John Ross es lo siguiente, que él se presenta como el hombre del consenso, el busquemos una salida media donde todos estemos contentos, pero sin embargo, él, lo que está imponiendo, es una visión totalitaria de la realidad. Porque en esa visión totalitaria de la realidad, ni vos ni yo podemos hablar. Claro. Porque nosotros hablamos ya de entrada con valores, con un fundamento metafísico, con un fundamento de la realidad del ser humano. Entonces, nosotros ya no tenemos cabida en eso, porque en cuanto comenzás a fundamentar metafísicamente tu posición, ya te convertís en un relato particular, no un relato universal que pueda alcanzar contexto. Entonces, él de entrada deja de lado el discurso universitario, el discurso científico, en los debates públicos, no se puede traer ningún argumento que el contrario no te vaya a aceptar. Entonces, en el debate sobre el aborto, y él, de hecho, fue muy criticado porque pone una nota al pie de página la cuestión del aborto, y él saca de la galera que el aborto tiene que ser legal hasta los tres meses. Mínimo. Mínimo. ¿Por qué? Él dice, porque hasta los tres meses no sabemos qué hay ahí, lo cual es una gran mentira también, es una mentira absoluta. Y entonces, yo le puedo decir, yo le puedo decir, bueno, pero en definitiva, en definitiva, la cuestión de la personalidad humana del feto es una cuestión filosófica. Más allá, obviamente, que tenemos que hacer, y esto es uno de los libros que estoy preparando, Horacio, espero poder terminarlo cuanto antes, ya que hay mucho debate al respecto del aborto, y hay muchos libros buenos, hay muchos libros que explican el negocio que hay detrás de esto, como el de Lupe Batallán, está el libro del abogado Pablo Yurman de la Universidad Nacional de Rosario que habla del poder financiero de fondo, tratando de imponer el aborto, dos libros geniales, pero yo creo que hay que, hay que hacer algo más también de la parte filosófica, que es lo más profundo aquí. ¿Por qué? Porque tenemos la cuestión envirológica y genética, de la cual yo voy a tomar mucho, mucho de eso. Pero de fondo de eso, en definitiva, lo que te da la envirología, lo que te da la genética molecular, lo que te da el estudio del origen de la vida, son simplemente datos que luego uno tiene que procesar y darles una conceptualización y una explicación filosófica, y eso es lo que va a determinar cuándo comienza la persona humana. La genética me dice cuándo comienza la vida, pero filosóficamente... ¿Por qué hay que respetar en la pregunta filosófica? Claro, es una pregunta filosófica, es la filosofía la que define en definitiva si hay persona o no hay persona. Y entonces, el problema con pensadores como Rawls, cuando me preguntaban en relación a lo de la verdad, el problema es que ellos ya de entrada, de entrada, dejan de lado cualquier tipo de debate filosófico en la realidad. En la Argentina, cuando fue el debate sobre el aborto, este pseudo filósofo argentino, que es un chanta y es increíble, es increíble como un imbécil como él, porque es eso, este Darío, ¿cómo se llama el apellido? Impronunciable el apellido. Estresembájero, como sea el apellido. Sí, sí, es impronunciable. Él, en el debate sobre el aborto, Horacio, él, de hecho, hace toda una elaboración, un artículo que él escribe sobre John Rawls. Y John Rawls, dice él, John Rawls nos da las pautas para debatir el aborto y por lo tanto debemos dejar de lado toda discusión acerca de la persona humana. Aquí se trata todo de la madre y su derecho para decidir. O sea, este es el problema del postmodernismo. El postmodernismo ni siquiera, ni siquiera te concebe el hecho de que haya una verdad, ni siquiera te permite preguntar acerca de los valores, del bien, de la familia, de la verdad. Porque no hay normalidad, no existe lo normal y por lo tanto todo es permitido. Ahí está la cuestión de fondo. Ahí está la cuestión de fondo. Sobre esto vamos a hacer un pequeño paréntesis para que pueda tomar un poco de agua, Pablo. Aclaramos, yo coincido plenamente con Pablo, creo que en el 100% de las cosas, es más, si yo hoy estoy escribiendo un libro, es por inspiración de Pablo, porque yo leí su anterior libro que es justamente atrapado en el cuerpo, equivocado, que es un librazo. Qué bueno, una anécdota, o sea, ese libro fue el último libro que leyó mi suegra mientras estuvo en este mundo, que fue el que se lo llevamos al hospital, así que para que vean la importancia que tiene Pablo en nuestras familias, y de hecho yo estoy tan de acuerdo con lo que él dice, que fíjense que yo cuando hablo, a ver, mi libro se va a tratar que sale de acá dos semanas de la cultura pro muerte a nivel global, digamos, donde toca un poco el feminismo, donde toca el animalismo, el veganismo, y está siempre esta cuestión de la vida, incluso me meto en cuestión de la fecundación in vitro, para demostrar que hay todo un negocio por detrás, pero como bien dijo Pablo, el cómo se inicia la vida puede ser una pregunta científica, ahora, el por qué hay que respetar la vida, o sea, la ciencia me puede demostrar qué pasa respecto a cuando un espermato ingresa a un óvulo, pero eso no me dice más contacto científico como si yo dijera, afuera está lloviendo, ahora, si yo me tengo que cuidar o no, si afuera está lloviendo, si tengo que usar un parávus o me tengo que enfermar, ya es una pregunta más filosófica, cuando yo digo no salgas porque está lloviendo, hay una descripción respecto a lo que pasa afuera, está lloviendo, el no salga es una prescripción, el no matarás es una prescripción, entonces está bueno indagar en filosofía, entonces en este sentido síganos mucho a Pablo que es el que mejor la explica. Pablo, otra pregunta crucial, tocaste recién, vamos a hacer un salpicado de preguntas muy interesantes, tocaste recién el tema de la verdad, tocaste el tema del posmodernismo y como estamos hablando del globalismo, ¿qué vínculos hay, en qué se sustenta o capaz que son cosas totalmente distintas el globalismo con la posmodernidad? ¿qué vínculos se encuentran en este nexo? Mira, esa es una es una super pregunta que está tan buena que merita un libro entero, pero para decirlo en términos generales, hay de hecho y eso se puede contactar por los mismos documentos de las Naciones Unidas, por las grandes conferencias a nivel mundial que han tenido, un proyecto de poder global pero que tiene un carácter totalitario, ¿sí? Y como proyecto totalitario y como proyecto ideológico, el problema con esta intención de las Naciones Unidas de globalización general y demás es dar una respuesta única y universal a todas las cuestiones que se platean el ser humano, cualquiera sea la situación, cualquiera sea su cultura, su situación económica, la situación de su país, su cuestión geográfica, su cuestión demográfica, las Naciones Unidas pretende dar una respuesta simplista y única y aquí hay un gran problema de entrada. ¿Por qué? Porque cada nación, porque cada nación tiene características que son propias y que se deben respetar. Cada cultura, incluso dentro de la misma cultura, a mí me parece que lo de la cuarentena es una animalada lo que están haciendo porque no tienen en cuenta las diferencias de los seres humanos, las diferencias verdaderas que hay. No es lo mismo un niño de 5 años que un abuelo de 80 o de 90 años que tiene un riesgo de salud mucho más alto que un niño. Entonces, cuando se quiere dar una respuesta ideológica, simplista y totalitaria en este proyecto globalista, también observamos que cuáles son los valores que se quieren meter y presionar y grabar en el ser más profundo de cada uno de nosotros. Son todos valores postmodernistas. Entonces, el proyecto global y el postmodernismo están muy relacionados, Horacio. Podrían tranquilamente en este proyecto globalista haber usado de otras estructuras filosóficas, por así decir. Podrían tranquilamente haber usado del comunismo como lo hizo la Unión Soviética, del marxismo, como era el proyecto imperialista de la Unión Soviética. Podrían haber usado del liberalismo tipo Estados Unidos de los años 80, por ejemplo, en la época de Reagan. Podrían haber usado las Naciones Unidas una cuestión más teológica, por así decirlo. De hecho, Arabia Saudita, por ejemplo, Arabia Saudita tiene un proyecto de dominación cultural, de imperialismo y demás basado en la interpretación wajavista del Corán. Y es por eso que Arabia Saudita entonces está haciendo una campaña masiva. Tal vez no se nota en Argentina, pero sí se nota mucho en Canadá, se nota mucho en Inglaterra, se nota mucho en Europa. Cómo los árabes están comprando universidades, están comprando, las compran en el sentido figurativo de dar donaciones por millones de dólares. Por ejemplo, aquí en Canadá el año pasado estudiaban, hasta el año pasado estudiaban 22.000 estudiantes en universidades en el doctorado. El gobierno de Canadá les pagaba el triple, les cobraba, perdón, el triple a estos estudiantes de Arabia Saudita para estudiar acá, pero era todo un mecanismo económico que tenía que ver con tratados de compras de armas y demás que Arabia Saudita hacía con Canadá. Entonces Canadá le ponía como condición, nosotros les vendemos esto, nosotros les compramos petróleo, pero ustedes tienen que tener un número tal de estudiantes en Canadá. Y el año pasado hubo un problema diplomático gigantesco entre Estados Unidos y entre Canadá perdón y Arabia Saudita porque Trudeau se hace el feminista y en un momento mandó un tuit de una chica que la metieron en la prisión en Arabia Saudita y se sacó el velo y claro, el tipo rompió el contrato de no hablar mal del Islam en Arabia Saudita, del Islam wahhabí y entonces ¿qué hizo Arabia Saudita? Le sacó inmediatamente los 22.000 estudiantes, se los quitaron y eso hizo que algunas universidades colapsen aquí en Canadá porque de repente perdieron la mitad del presupuesto de la universidad. Entonces, ¿por qué veníamos a esto? Porque de hecho, así como un poder totalitario, un poder globalista, un poder imperialista necesita, sí o sí, de una filosofía de fondo para poder dirigirse, las Naciones Unidas han elegido el postmodernismo como esa estructura que le da el carácter por así decir, y los valores, aunque ellos lo nieguen, los valores que se deben imponer en una sociedad determinada y son todos valores postmodernistas, absolutamente todos, especialmente partiendo de la disolución de la familia, la disolución del ser humano como ser humano, de hecho se niega la naturaleza humana en este proyecto, por eso se habla de los géneros, el género, la identidad de género viene a reemplazar la identidad personal de cada uno de nosotros y entonces de ahí viene todo este problemón que estamos enfrentando hoy en día. Totalmente de acuerdo, una simple aclaración para lo que siempre estamos conectados es el siguiente punto, fíjense en cómo lo que hemos venido sosteniendo desde hace tiempo se empieza ya como a materializar en forma muy palpable, a lo largo de la historia antes que existe el estado moderno, antes que venga el siglo XVI, desde el origen de la humanidad, tanto las convicciones religiosas, entiéndose la fe como la familia, han sido el principal escudo ante el poder político, porque yo puedo tener un aparato de doctrinamiento, piensan entonces en la propia revolución francesa que era donde más incrementa el poder de la propaganda y de doctrinamiento, aún así, si un niño tenía la férrea convicción de la existencia de Dios, estaba dispuesto un niño a morir, y esto hay muchos mártires, antes que claudicar en su fe, fíjense en cuántos mártires hay que están dispuestos a dar su vida antes que alguien le diga no, tu Dios no existe, tu verdad no existe, y incluso la familia como núcleo puede educar más que cualquier aparato estatal, entonces, ¿por qué se ataca esta en nuestra tesis, digamos?, ¿por qué se ataca la familia y la fe?, porque son los principales escudos frente al poder político, o sea, el estado del globalismo es el último bastión que le queda al individuo pero no quedar desnudo frente al poder avasallante. Pero en esta cuestión justamente quería como hacer como una pequeña pregunta quizás nos partamos un poquito del tópico Pablo, pero yo creo que está interesante y el siguiente punto muchos hemos llegado a voz a través de Jordan Peterson y muchos conocemos a Jordan Peterson como esa primera voz que dijo ¿por qué Canadá me tiene que obligar a mí a decirle con el tema de los pronombres a decirle ella aún él? y acá es una cuestión de fondo más allá de la acné de Jordan Peterson acá hay una cuestión de fondo ¿qué va a pasar cuando colapse todo este sistema cultural? porque bien nombraste vos y está bueno hacer hincapié en esto fíjense qué pasa con estos sistemas multiculturalistas es lo mismo que pasa en Argentina con el tema del feminismo la misma izquierda que decía el hombre que es delincuente es una pobre víctima de la sociedad capitalista que lo obliga a robar no hay que castigarlo seamos abolicionistas es la que después tiene un conflicto cuando dicen che el violador termina siendo el hijo sano del patriarcado ¿cómo le podemos adjudicar agencia moral a un sujeto que no está actuando con libertad si ya fue desde chico inculcado con esos valores? ¿cómo el sistema mismo que te lleva a delinquir te va a castigar por robar y el mismo sistema que te dice que la mujer es una cosa después te va a castigar por violar? lo mismo pasa en Canadá el sistema postmodernista te dice todas las culturas son relativas todas las verdades son absolutas y hay que respetar el feminismo pero después viene un sistema bastante contrario al feminismo como son justamente el islamismo y el de la coalición ¿qué análisis hacemos respecto a estas coaliciones ideológicas y cómo crees que se va a resolver a futuro estos conflictos? yo creo que es una es una pregunta bastante interesante y es una pregunta a veces difícil de responder porque esa etapa posterior a todo este intento de amalgamiento no ha ocurrido la estamos comenzando a ver hoy en día yo creo que con el islam habría que distinguir también porque dentro del islam así como dentro del cristianismo tener ramas de todos los colores y todos los gustos dentro del islam también ocurre ocurre algo parecido ahora una cosa que he notado yo desde el punto de vista de los gobiernos progresistas ellos creen que ellos creen que y aquí estoy me estoy refiriendo a ese islam que tiende a ser más radical más fundamentalista el que quiere imponer la sharía no todos los obviamente los musulmanes son así yo aquí tengo muchísimos amigos en Canadá de Irak de Irán de Siria que no tienen esa visión de vamos a tomar todo y vamos con una especie de teología política de fondo pero ciertamente que hay grupos radicalizados aquí en Canadá se sabe al menos que 700 miembros del isi están viviendo entre nosotros que volvieron del isis y la respuesta del gobierno canadiense la respuesta de Justin Trudeau cuál fue que las maravillas del liberalismo progre canadiense porque aquí el partido de él es el partido liberal que se llama que es lo más marxista cultural que uno se puede imaginar totalmente de izquierda él decía una vez que una vez que esos soldados esos combatientes vuelvan los vamos a reintegrar fácilmente porque ellos tienen los progresistas tienen esta idea de que traes a una persona religiosa de latinoamérica traes a una persona conservadora traes a un musulmán radicalizado a europa o un país como canadá e inmediatamente cuando vea la genialidad de este sistema se va a enamorar de la sociedad y eso no pasa así eso no pasa de hecho el isis es un ejemplo claro es un ejemplo claro de que el proyecto postmodernista causa un asco en ciertos grupos sociales y esa asquerosidad que causa ciertos grupos sociales en nosotros nos lleva a salir a luchar contra esto desde el punto de vista cultural intelectual pero un musulmán muchas veces esto lo lleva a ponerse una bomba y explotarse en el mercado público eso le lleva a meterse en un tren y se acabó todo por esa asquerosidad yo estuve en Alemania estudiando también Horacio y una cosa que aprendí ya en Alemania hablando con personas muy inteligentes me decían el cristianismo por ejemplo eso me lo dijo un profesor alemán de Berlín él me decía el cristianismo por ejemplo si vos te mandas un moco tremendo metiste la pata y quedas hundido en el fondo como una basura el católico va y se confiesa o el cristiano va y le pide perdón a Dios y tiene una especie de redención en la gracia de Cristo el musulmán no el musulmán como se redime a sí mismo en muchas de estas corrientes vas y te volvés un mártir es la única manera de redimirte entonces él me decía algo que claro viviendo en Alemania yo lo vi en Alemania todos estos grupos hijos de refugiados que vinieron de Turquía del Medio Oriente ellos crecen en ambientes que generalmente no son tan radicales los padres que vienen a Europa no están tan radicalizados de hecho muchos se vuelven más laicos por así decir en cuanto a la religión pero los hijos tocan fondo por la droga por la promiscuidad por la razón que sea y es ahí cuando los captan es ahí cuando los clérigos los imanes los captan y los comienzan les comienzan a lavar la cabeza diciendo que la única manera de redimirte es luchando por Alá y convirtiéndote en un mártir entonces ese es un problema del Islam en Europa y sabes que sabes lo que es lo interesante estos varios profesores me lo hicieron notar la locura del modelo europeo el modelo canadiense es esta que si un chico va y comete un atentado con una bomba el progresismo inmediatamente le echa la culpa a quien a la falta de inclusión a la discriminación a la intolerancia porque somos intolerantes con los pobres musulmanes los discriminamos y entonces estos chicos crecen fuera del sistema y por lo tanto se sienten solos y se radicalizan cuando esa es una respuesta totalmente ideológica y totalmente falta de realidad la realidad de estos jóvenes y eso el progresista nunca te lo va a reconocer es que se asquean se asquean de esta sociedad se asquean de estos valores postmodernos se dan cuenta que esto no te lleva a nada y ellos encuentran en el islam encuentran la respuesta como también pasa con muchos jóvenes que encuentran la respuesta en un cristianismo más radical en el buen sentido en el sentido de vivir de acuerdo al evangelio un catolicismo más comprometido eso pasa mucho aquí en Canadá también pasa mucho en Canadá tenés los extremos del católico ultraliberal progresista que no sirve para nada y después tenés grupos de familias muy buenas numerosas que tienden a ser más tradicionalistas que tienden a aferrarse mucho más todavía a esa fe y a esos valores y están totalmente fuera del sistema entonces es como el otro puesto y no digo con esto que esté mal en Canadá yo creo que muchas veces no te queda otra que sacar los hijos de la escuela porque es una locura un papá amigo que tiene creo que tiene siete hijos él me decía yo personalmente creo que es pecado mortal enviar a mis hijos a la escuela en Canadá y yo lo entiendo totalmente totalmente porque él decía sí hay muchos que critican el tener a los hijos en homeschooling y demás pero yo prefiero tener a mi hijo en homeschooling y que tenga valores y principios antes que le laven la cabeza en la escuela antes que vaya un trans a bailarle y desnudarse bailando en un caño como ha pasado aquí en Canadá ante los niños de jardín de infantes es una locura es una locura realmente fíjense en lo que es acá voy a decir una aclaración y yo sé que va a sonar polémico y no voy a estar a hablar de religión el día de hoy porque no es el tópico y no corresponde solamente un pequeño ejemplo de cómo las verdades cambian miren muchos critican al monseñor Lefebvre por una serie de cuestiones que no vienen al caso pero él un día dijo algo muy cierto dijo algo muy cierto cuando estaba en pleno concilio vaticano segundo monseñor Lefebvre dice si lo que están diciendo los sacerdotes en este concilio pastoral lo hubiesen dicho hace 50 años atrás todos ellos hubieran sido desconvulgados por herejes lo dijo expresamente ¿a qué voy? como dije no vamos a hablar de religión pero fíjense lo que muy bien acá hay que relatar esta anécdota que cuenta Pablo cómo se traduce si todo lo que está haciendo la educación pública al menos acá en Argentina que es lo que yo tengo conocimiento acabado lo dicen de hecho hace 100 años atrás todos esos docentes iban presos por corrupción de menores estudien lo que es el código penal vean lo que realmente es la corrupción de menores y luego vean cómo se implementa la educación en Argentina ahí se van a dar cuenta que acá tenemos dos opciones o claudicamos y decimos no, la verdad es relativa la verdad depende del paso del tiempo como cuando te dicen estamos en el siglo XXI como si el paso del tiempo te diera la verdad y la verdad tuviese una ontología propia o decimos acá hay que empezar a resistir de alguna forma o están todos muy mansos ¿cómo ves vos en este sentido hablando de mansedumbre esta cuestión de que algunos pro vida ante la embestida del globalismo prefieren hacer marchas virtuales prefieren criticar desde Twitter y dicen no, bueno pero si el gobierno dice que la cuarentena es buena yo me someto a la cuarentena las vacunas y a lo que venga de Bill Gates que curiosamente fue el principal defensor de la reducción poblacional tomando las teorías mantusianas yo creo que hay mucho hay mucho de ignorancia también que uno esté a favor de la vida no significa que luego todo ese ese castillo mental de estructuras de mentales de conocimiento y demás no significa que eso esté esté bien puesto o que esté ahí el hecho de que alguien sea pro vida no significa por el hecho simple de ser pro vida de que va a saber pensar y de que va a tener una buena formación yo creo que el problema de formación cierne a todos en la Argentina y si uno no hace un esfuerzo consciente y un esfuerzo grandísimo por formarse y querer aprender uno va a estar dentro de dentro o va a caer fácilmente a estos tipos de sofismas porque lo que se trata en Argentina es un sofisma simplista en el cual a mí me sorprendió que tantos prohíbridos hayan caído por ejemplo Alberto Fernández decía deben quedarse en casa para salvar vidas y entonces el pro vida que dice claro tiene razón hay que salvar vidas y si salgo a la calle entonces no soy pro vida porque va a morir gente y listo y es una mentira es un planteo falso es un planteo sofista por eso una de las cosas que yo quiero hacer pronto es enseñar un curso de lógica para enseñar a las personas a discernir y poder detectar si lo que dice Pablo tiene sentido y coherencia interna si lo que dice Horacio tiene sentido y coherencia interna o si lo que dice lo que dice el presidente de la república argentina tiene una coherencia interna y si no tiene una coherencia interna y una cosa no se sigue de la otra uno ahí es que se le tiene que prender la luz roja y decir no cuidado paremos un ratito acá no se sigue una cosa de la otra no se sigue para nada y un ejemplo clásico de sofista uno de los sofistas yo creo más grandes importantes que yo he escuchado en mi vida yo viví prácticamente durante sus dos términos de presidencia en Estados Unidos el caso de Obama Obama era un sofista impresionante sofista quien es para el que no entienda la palabra el sofista es una persona que por medio de argumentos falaces de argumentos falsos saca una conclusión indebida que no se sigue pero simplemente él lo hace de tal manera que te convence con esa conclusión a partir de dos premisas que no son que no son no están realmente contenidas una en la otra y son falsas y entonces si salís a la calle vas a morir va a morir gente entonces si sos probida tenés que quedarte en casa por así decirlo y mucha gente no tiene tal vez la habilidad intelectual la habilidad lógica para darse cuenta que eso es un sofisma eso no es una razón verdadera entonces yo creo que dentro del campo probida es fundamental que nos comencemos a formar porque profundamente esto es una batalla cultural y es una batalla en cuanto a la formación especialmente la formación filosófica mira lo mismo pasa con la ideología de género cuánta gente había caído totalmente incluso probida y bueno había caído totalmente o ha caído o está metida en la red de la ideología de género porque dice bueno pero pobrecitos ellos se aman qué problema hay eso es un sofisma ¿sí? qué problema hay de hecho esta mañana yo hice un comentario tal vez lo viste puse una captura de pantalla porque aquí en Canadá por ejemplo aquí en Canadá mirá lo que son las grandezas del progresismo un niño puede tener cuatro papás hombres cuatro hombres un niño puede tener cuatro mamás puede tener cuatro transexuales puede tener dos lesbianas y dos homosexuales tres transexuales y una madre soltera se ha permitido nuevas formas parentales como le llaman ellos donde hay un rejunte de lo que sea todo está permitido y es interesante cuando yo leía los comentarios había gente que tal vez que es prohibida pero decía bueno pero si el niño es feliz qué problema hay eso es una falacia es una falacia si ya si ya en el matrimonio según la ley natural en la unión entre el hombre y la mujer es difícil el matrimonio y es difícil la vida familiar y eso muchas veces crea tantos problemas en la psicología del niño imagínate en una estructura familiar que es totalmente antinatural eso Jordan Peterson lo decía Jordan Peterson el año pasado él publicó una carta en uno de los diarios más importantes de Canadá y él dijo esto Horacio en 25 años vamos a mirar para atrás y nos vamos a preguntar qué estábamos haciendo lo dice en 25 años la sociedad canadiense va a dar un golpe tan grande en el piso que va a decir qué estábamos haciendo hace 25 años cuando pusimos toda esta locura de la ideología de género dentro de la estructura política y legal del país es una locura realmente lo que estábamos haciendo era permitir que el progresismo avance porque siempre sostengo que la maldad es inherente a la naturaleza caída del hombre es así acá la maldad no es que depende de un sistema político o económico puede haber sistemas políticos o económicos más descentralizados que favorezcan más la libertad pero eso no es un salvoconducto al mal bien porque el mal no es más ni menos que la ausencia de bien entonces de tanto de en cuanto no se cultivan ciertos valores y creer que bueno que el hombre es malo por el sistema patriarcal hace suponer que si yo elimino y pongo el feminismo al frente de un gobierno se elimina la maldad no funciona así la realidad lo está demostrada entonces mientras más tiempo se pierda buscando estos delirios místicos de la nueva izquierda más víctimas van a caer y víctimas inocentes por lo que quieren no solamente con los niños por nacer muchísimas mujeres que son captadas por estas ideologías nefastas Pablo nos quedan 15 minutos así que tenemos que aprovechar el tiempo al máximo pero acá hay una pregunta que es que me parece como que quiero como volver a tocar un tema que tome nota y no lo podemos preguntar antes volvamos al tema de John Rawls porque parece una tontería pero uno cuando estudia derecho en ética el libro de ética está basado en John Rawls o sea no va a haber abogado en el mundo que no le haya dado John Rawls que para nosotros en Argentina viene a ser para los que somos un poco más patriotas como la quinta colonización de Inglaterra en este sentido o anglosajona porque muchos dicen eso no es el verdadero liberalismo es como que ellos tienen esta premisa de que bueno vida, libertad, propiedad privada y si no respeta esto hay que ver que se tiene por respeto a todo esto ojo que respeto no es mío que tolerancia dicen eso no es el verdadero liberalismo y sin embargo uno ve como fue la praxis tanto de Robespierre como universalista de su pensamiento hasta la reciente Gloria Álvarez yo no sé hasta qué punto no es tan liberal este liberalismo político que ya empieza con Kant y que después bueno tenemos esta premisa de John Rawls ¿qué observación puede hacer vos respecto a esta cultura de tantos entre comillas liberales? porque vos dicen eso no es verdadero liberalismo como si no fuese la verdadera izquierda Cuba bueno ¿qué observación puede hacer vos al respecto? mira yo creo que ese ejemplo que acabas de dar recién está espectacular cuando a un comunista le achacás la Unión Soviética ¿qué te dice? no pero eso no es el marxismo bien explicado no es el marxismo bien puesto cuando a un cuando a una persona le hablas del liberalismo de Canadá porque yo de hecho puse eso en el liberalismo de Canadá y saltaron un montón diciendo no pero como eso eso no es liberalismo ni nada hay que entender bien la historia de la filosofía política y para poder realmente cualquiera puede opinar Horacio cualquiera puede hablar y está bien y si lo quieren hacer que lo hagan pero que admitan que admitan que hay personas que han leído absolutamente toda la historia del pensamiento liberal partiendo con Hobbes siguiendo por Locke yendo a Rousseau es clave leer esos autores que son pesadísimos que va a tardar mucho en leerlo pero cualquiera que se diga liberal cualquiera que se diga liberal al menos honestamente mira si quieren ser liberales que sean liberales si quieren ser marxistas que sean marxistas pero que conozcan sus raíces que conozcan sus raíces es como decir bueno soy católico pero nunca leí el Semón de la Montaña por ejemplo soy cristiano evangélico y jamás leí bueno sos un falso total entonces tenés que leer el capítulo 5, 6, 7 mínimo del evangelio de Mateo para saber lo que significa la vida cristiana lo mismo pasa con el liberal lo mismo pasa con el marxista y una cosa que muchos muchas personas que ya sean del campo marxista o del campo liberal el cual es muy variado también ignoran es el hecho de que dentro del liberalismo hay dos corrientes que tienen el mismo origen que es lo que se llama el liberalismo duro y el liberalismo blando y eso se origina en Rousseau porque Rousseau es el que plantea el hecho de que el ser humano en un estado natural es un ser perfecto pero se lo corrompe la naturaleza se la corrompe la sociedad de ahí viene por ejemplo la idea feminista de que los violadores son producto del patriarcado de esta sociedad y por eso hay que liberarlos por ejemplo porque es la sociedad la que lo corrompió y entonces es la masculinidad tóxica que el niño aprende no tiene absolutamente nada que ver y eso sabemos es una mentira enorme pero dicen ellos no tiene nada que ver con la estructura neurobiológica del ser humano que tiene una agresividad innata eso pasa en todos tanto el hombre como la mujer tiene una agresividad innata por la misma estructura neurobiológica pero aquí hay que entender que según Rousseau entonces el ser humano es un ser perfecto lo corrompe la sociedad y por lo tanto el estado le tiene que dar y garantizarle todos los derechos entonces aquí vemos el liberalismo el derecho a la propiedad privada libertad hacer lo que quiera pero por otra parte como él se da cuenta de que esos derechos en algún momento van a chocar como pasa hoy en día cuando tenés grupos que quieren defender el derecho a la vida el derecho a la familia luchan contra el derecho de la feminista o el derecho del LGBT o lo que sea y entonces él dice el estado no solamente tiene que guardar pero el estado también tiene que esforzar políticamente para tratar de volver al hombre a ese estadio original entonces es un estado totalitario el de Rousseau y esto da origen a dos ramas del liberalismo entre los pensadores que siguen a Rousseau tenemos una rama de los liberales blandos que se llama que son aquellos aquel tipo de liberalismo que se implantó por ejemplo en Inglaterra en Francia en Canadá y en Estados Unidos y el liberalismo duro de hecho filosóficamente se lo tiene que distinguir como liberalismo el liberalismo duro es el estatista el controlador que es el marxismo de hecho el padre intelectual mira tanto los liberales como los como los marxistas tienen el mismo padre intelectual eso eso realmente hay que decirlo así y uno si uno se dice liberal a sí mismo y si quiere hacer lo que lo diga que tenga sus razones y demás al menos tiene que reconocer que tiene el mismo fundamento desde el punto de vista ideológico que el marxismo es el mismo porque toda esta cuestión de los derechos humanos toda esta supuesta liberación del hombre todo esto surge de la revolución francesa en 1789 una revolución francesa que fue inspirada por el pensamiento de Rousseau y fue una revolución que inspiró el pensamiento de Marx porque de hecho Marx habla de la comuna del comunismo tomando ese nombre de la comuna que imponen los jacobinos en París en 1789 la comuna de París y de ahí viene la palabra comunismo eso es importante entonces eso es importante también saberlo porque en definitiva bueno el que quiera entonces profundizar esto tiene que leer estos grandes estadistas como se dice el siglo XVII XVIII XIX pero luego tiene que también leer todo el desarrollo del pensamiento liberal que en una especie de desarrollo armónico que también es interesante así como por ejemplo el feminismo radical es un desarrollo armónico de Marx y eso se encontraba en germen del pensamiento de Marx por eso podemos decir tranquilamente que eso es marxismo y es marxismo cultural que muchos marxistas digan no eso no es marxismo no pero son consecuencias que siguen la lógica interna con respecto a John Rawls tenemos una lógica interna al pensamiento liberal que da lugar a esta especie de liberalismo social o liberalismo político que John Rawls impone o propone digamos para nuestras sociedades y es lo que estamos viendo hoy en día en países como Canadá por ejemplo donde ha tenido muchísima influencia en Estados Unidos también pero depende también del estado de la rama política y demás yo creo que sería muy importante y tal vez me voy a tomar el trabajo de hacerlo escribir un artículo donde explico todas las ramas del liberalismo y demostrar cómo todos tienen una base común después se terminan peleando entre ellos y se crean distintas ramas esto es como los cristianos los cristianos un amigo mío holandés me decía mira nosotros los holandeses si no te gusta la iglesia te fundas una nueva y listo y por eso la iglesia reformada de Holanda tiene como 5.000 ramas distintas que todas tienen una misma raíz común en Calvino pero que sin embargo se han ido separando porque en cuanto hay un poco de fricción ya se separan y se forman su nueva iglesia lo mismo pasa con el liberalismo también totalmente fíjense lo que muy bien dice Pablo yo lo traje a colación porque días atrás bueno lo que por ahí somos vamos a hacer un gran globo digamos conservadores reaccionarios que si bien pueden estar peleados hay puntos de acuerdo en común tradicionalistas cristianos católicos fuimos bastante atacados por un espacio liberal cuando simplemente habíamos dicho algo que lo dice el propio Gramsci el propio Gramsci dice el comunismo es el pasaje posterior del liberalismo y claro hay muchos chicos que están acostumbrados a ver un videito en youtube y haber leído un artículo en pdf ya creen que saben el liberalismo porque dicen si hay libre mercado y propiedad privada yo soy liberal como si la escuela de Salamanca con grandes teólogos no hubiesen defendido la propiedad privada y el libre comercio pasa que acá se confunde libertad de comercio o una economía descentralizada con liberalismo y no es lo mismo no es lo mismo entonces en ese sentido me pareció más que prudente aprovechar este momento Pablo porque como te digo ya muchos está hablando Pablo en términos de geopolítica no quise indagar tanto en esta cuestión porque digo si él ya está haciendo los cursos ¿para qué va a repetir dos veces lo mismo? yo prefiero que vean su canal que lo sigan que estén pendientes de lo que va actualizando día a día en su página web así como nos quedan pocos minutos por favor Pablo decida a todos que nos están escuchando en este momento tus redes tu página web tu canal de youtube por dónde recomiendas que empecemos a seguir si uno entra por ejemplo a mi canal yo le digo bueno lo primero que tienen que ver es cuando micro se escribe que es el conservadorismo después ven a ver el resto en este sentido vos Pablo ¿qué es lo primero que nos recomiendas que veamos en tu canal y después el resto del contenido? yo les recomendaría hacer el curso que es totalmente gratuito que está disponible en mi canal de youtube sobre las 12 reglas para la vida el comentario que hice yo al libro que es una serie de 13 sesiones 13 videos eso por un lado porque yo creo que el ser humano ante la disyuntiva en la cual se encuentra en la actualidad tenemos que primero ordenar nuestra propia vida para luego tratar de ordenar el orden social es imposible como dice Jordan Peterson tratar de cambiar el mundo para tener tu cuarto hecho un desastre tu habitación hecho un desastre entonces les recomiendo el curso de 12 reglas para la vida hacer eso y luego les recomiendo hacer el curso de geopolítica para entender también cómo funciona el mundo para entender cuáles son los intereses de fondo para entender cuáles son los mecanismos la mayoría de las personas mira Horacio y ese curso lo han hecho profesores de Argentina universitarios de ciencia política de relaciones internacionales y ellos mismos me decían aprendimos muchísimo o sea que yo creo que es algo que lo va a aprovechar a cualquiera por más que esa persona crea que tenga gran conocimiento yo creo que les va a ser muy provechoso para todos ahora en junio voy a alargar la segunda parte de ese curso que es ya una aplicación de muchos de los principios de los cuales hablamos pero tuve una respuesta muy buena en el primer curso de geopolítica tuve 780 inscriptos creo que fueron pero alguna de esas sesiones ya la han visto más de 5.000 o 6.000 personas así que yo les recomiendo eso vean el curso de 12 reglas para la vida les aseguro que les va a tocar muy profundo y les va a cambiar la vida o al menos les va a dar un sacudón que me parece que es bueno y luego de eso ver el curso de geopolítica yo tengo bueno estoy en twitter estoy en instagram estoy en facebook estoy en youtube con mi canal así que los que quieran seguirme todos ahí sean muy bienvenidos una cosa que voy a comentar para comprar tu libro así si bueno para comprar mi libro está disponible en México está disponible en Costa Rica en Colombia en la Argentina en Chile obviamente en Canadá y en Estados Unidos lo que quieran atrapado en el cuerpo equivocado para los que lean inglés y quieran leer un estudio muy profundo de todo este multiculturalismo y esta imposición del pensamiento de Rawls y como eso se lo combate y demás yo tengo un libro que salió hace una semana o dos tal vez un poco más es este que se llama El significado de la libertad religiosa en la esfera pública lo estoy traduciendo al español ahí justo hay alguien un seguidor que está ahí una seguidora que me está ayudando a traducirlo también ella es profesora de inglés así que me está ayudando a traducir mi libro en inglés al español espero poder tenerlo antes de fin de año pero este libro bueno se consigue aquí en Norteamérica los que quieran tengan alguna pregunta me pueden obviamente contactar por mi página web y demás así que bueno mira Horacio un comentario voy a hacer mira nos quedan tres minutos bueno mira un comentario rapidito hay alguien decía que en Argentina los liberales simplemente son económicos que están a favor del libre mercado les voy a tirar una bomba Marx estaba a favor del libre mercado también porque Marx decía que eso aceleraba la lucha entre el proletariado y la y la y la burguesía él se daba cuenta perdónenme por la palabra pero él se daba cuenta que el libre mercado era una mentira de Inglaterra para tratar de cagar Argentina Sudamérica y demás porque el libre mercado es solamente para ellos vender pero no para ellos comprar nuestros productos entonces por ejemplo un ejemplo clave Canadá y Estados Unidos Canadá y Estados Unidos tienen acuerdos con el libre mercado con todo el resto de Latinoamérica nos traen todos los iPhones las computadoras todo pero en los mismos contratos ellos no nos compran nada de agricultura en Argentina por ejemplo el anteño pasado lograron por fin meter limones en Estados Unidos o sea que el libre mercado es una mentira el libre mercado no existe no existe el libre mercado es un mecanismo ideológico para tratar de mantener a ciertos países subordinados porque la idea del libre mercado interno estoy totalmente yo de acuerdo no crean que yo soy anti yo estoy totalmente de acuerdo con que haya libre mercado al interno de un país por ejemplo pero ¿qué pasa? pero ¿qué pasa? obviamente la solución no es la que hizo Cristina Kirchner y demás pero Marx Marx entendía ese mecanismo interno por el cual un país dominaba a otro y él decía bueno hay que dejar el libre mercado porque el libre mercado va a llevar entonces solito a esta revolución social y comunista que buscamos o sea que no hay que ser estúpido porque el que está a favor del libre mercado sin ningún tipo de connotación no está haciendo más que servir a intereses extranjeros que estudie un poco de geopolítica y además ya que nos queda el último segundo fíjense lo que pasa con tanto libre mercado que el mayor aparato de adoctrinamiento y censura no viene del poder político tradicional que esto lo dice el propio Sigmund Bauman sino que son pequeñas empresas como pequeñas entre comillas Twitter, Facebook y tienen bajada ideológica mucho más fuerte que la que puede tener el poder educacional en un propio estado hoy Twitter censura más que el poder político de Argentina y hoy Netflix adoctrina más que toda la agenda cultural de Argentina por el nivel de consumo y llegada que tienen a nivel mundial entonces hay que ser muy cuidadoso muy prudente cuando uno por ahí dice viva el libre mercado cuidado con algunas cuestiones y lo último para ya cerrar los últimos segundos yo también quería meter un bocadillo ya que estamos revisen bien la historia de 1810 no se vayan a llevar alguna sorpresa algún liberal cuando se den cuenta que los revolucionarios y la libertad vayan esclavos encadenados en Brasil para luchar por la libertad y que los oprimidos del reino del virreinato eran hombres libres mulatos que querían defender el antiguo régimen porque sabían las consecuencias nefastas que había generado la revolución francesa si eran tan libres ¿por qué tuvieron que matar a tradición a Liniers? yo estoy esperando que algún día un liberal me responda eso tanto que hablan de la vida libertad y propiedad privada 1810 y la guardia el 25 de mayo de 1810 Argentina se reúne en el Cabildo y demás los grandes próceres pero el 26 de mayo firmaron un tratado de libre comercio con Inglaterra eso la mayoría lo desconocen y es por eso que la flota inglesa ancalla en el puerto de Buenos Aires y tiraron cañonazos para celebrar el tratado de libre comercio con Inglaterra o sea que también hay que ser honestos con nuestra propia historia y decir bueno nuestros próceres también la cagaron a veces y mal y vendieron a nuestra patria nos quedan 10 segundos recuerden en el imperio hispánico había libre comercio porque hasta con Filipinas se comercializaba en forma totalmente desregular en ese momento yo cuido